Se supone que los rellenos sanitarios tienen que tener pues toda una estructura de funcionamiento, porque el relleno sanitario pues por eso se llama así, ¿verdad? O sea, se rellena por capas, se rellenan por estratos, se van rellenando con basura. Entonces, se supone que debería de haber un sistema de transferencia, un centro de transferencia que al momento que llega el camión de la basura vacía todo y entonces con algunas cuestiones mecánicas, pues que se vayan tratando de rescatar lo que son los plásticos, quizás el papel, el cartón, pero lamentablemente lo pasan por alto.